Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús habló diciendo Estén prevenidos porque ustedes no saben que día vendrá su Señor Entiéndanlo bien Si el dueño de casa supiera que hora de la noche va a llegar el ladrón Velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor Ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado En ese trabajo Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes Pero si es un mal servidor que piensa Mi Señor tardará y se dedica a golpear a sus compañeros A comer y a beber con los borrachos Su Señor llegará al día y la hora menos pensada y lo castigará Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas Allí habrá llanto y rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí entonces hace poco Nosotros estábamos hablando de que Jesús Se largaba aquí contra los escribas, fariseos Ocupan cargos Y son guías Incluso guías ciegos El accionar verdad que no podía dar ningún beneficio a las personas A quienes ellos debían de dirigir verdad de conducir en la vida Mira la fariseocua ya Y sin embargo ahora verdad en la parábola El mayordomo vemos el ejemplo De lo que es un servidor fiel O sea te hace esa comparación En cuanto a aquel que tiene que ser un guía En cuanto a aquel que tiene que mostrar El camino que lleva hacia Dios El cura de Ars 4 de agosto justamente hemos celebrado El santo de los sacerdotes De los párrocos Justamente dice que cuando iba a llegar a Amnesí O sea el lugar donde Este El cura de Ars perdón Ars Entonces iba a llegar a ese pueblito Dice que era un pueblito de Morondanga Chiquitito Nadie ni sabía donde quedaba ¿Verdad? A ver el cajo Muy copia Y antes de llegar hay incluso un lugar maravilloso ¿Verdad? Hay una estatua hermosa Todo dedicada En Francia Ustedes saben como son los franceses ¿Verdad? Lo hermoso Como cuidan estas cositas Pero allá en medio del bosque En un caminito que va y que lleva hacia Ars Que sigue Entre las montañas Hay un pueblito Muy lindo Todo cierto ¿Verdad? Muy dedicado Muy cuidado Ahora Pero en ese tiempo Cuando el cura de Ars iba caminando Dice que se encuentra con un niño ahí Un jovencito ¿Y qué le dice? Muéstrame el camino Que conduce a Ars ¿Verdad? El cura de Ars La ciudad de Ars Muéstrame ese camino Que yo Le dice el cura de Ars Te mostraré el camino Que lleva A Dios Que linda esa expresión Queridos amigos Aquí justamente Como decíamos anteriormente Ustedes escriban Fariseos Ciegos Falsos Ustedes no se meten Ustedes no mojan camiseta Ustedes buscan sus intereses Entonces queridos amigos Esto es importante Porque después está La otra visión también Que es ese famoso Era del Yalala Parei Yalala Parei Y luego dice Guaunte Guaunte ¿Se acuerdan Primera Corintios Capítulo 13? Campana No se vean como la campana Por dentro Hueco Pero Ja Rapúbona Pa 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 Pero por dentro Hueco Voy y se vaya Con la llana del parlamento Queridos Vamos a defender A los pobres La hay discurso Queridos Ambre Ni hay más bien En el país La maravilla Que me voy a llevar Huesa Ya Pero sin embargo La tapa Panana ¿Qué hacemos Queridos amigos? ¿Cómo vivimos La vida cristiana? ¿Será que nosotros Entendemos verdad De lo que es el cristianismo Todavía no entendemos? No Ya ya Ponen A laña De catequesis Y hace Con laña De catequesis Y ya pues Lleva Pero ojalá Que todos quieran Entrar en esta catequesis También Porque De 64 Y alguno Enseguida ¿Por qué? Y porque Te mete el dedo En la llaga En la catequesis De este evangelio Primero Estos actuaban Como guías ciegos Su accionar No podía dar Ningún beneficio ¿Verdad? Porque nos están Indicando No conducen Condúceme a Ars Y yo te conduciré Al cielo Ahora en esta parábola Queridos amigos Entonces vemos De cómo Y quién es un Verdadero Servidor fiel Es aquel Que justamente Es capaz ¿Verdad? De cuidar Los bienes de Dios Le da a obra Dice Se preocupa ¿Quién es ese servidor? Neico teme Ababeo Oña tende Ese niemo Y yo te di Cámara Oña tende Oña Oya po Bata Oya po Hablan de cámaras Hablan de policías Pene Apetun Uve Alle Va a Póginas Qué lindo Queridos amigos Apear Añeco Esa es la formación Cristiana Verdadera Si nosotros No entramos en eso Recuerden una cosa No somos cristianos No estamos viviendo La vida cristiana No estamos viviendo Absolutamente Lo que Dios nos pide Así es que Este día El mes de la Biblia El mes de la palabra De Dios Así es que Vamos a abrir La mente Vamos a abrir El corazón Alleva 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 Para poder ser Guías De nuestro pueblo De nuestra familia De nuestra iglesia Que así sea Que así sea Música 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 Música